¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? Sí, aprovecho de esta intervención, en primer lugar para agradecer por la oportunidad que se me da y luego para invitar a la colectividad tisqueña, porque para ellos es un espectáculo en primer término, para nuestros hermanos tisqueños, entonces una cordial invitación a todos para el día de mañana. Muchas gracias. Gracias.